Si aún no tienes planes para este fin de semana y te tocó poner los tamales a continuación te compartimos esta agenda con festivales donde podrás probar de muchos sabores. Coyoacán uno de los lugares más emblemáticos de la CDMX sin duda es Coyoacán y como ya es tradición se instalará una de las ferias del tamal más conocidas, si no has asistido jamás, esta es tu oportunidad, además podrás disfrutar uno de los lugares más pintorescos que existen en la ciudad, el Museo de Arte Popular. En el evento puedes probar delicias de todo el país en un solo sitio, pues aquí se reúnen sabores provenientes de varias regiones como Veracruz, Yucatán, Michoacán, y Tiapas también habrá sabores exóticos como los tamales de Nicaragua, Panamá y Venezuela. No olvides que la cita es en el Museo Nacional de Culturas Populares, Avenida Hidalgo 289, del Carmen y terminará el 3 de febrero de 10 de la mañana a 8 de la tarde. El Parque Ecológico Xochitla se une a los festejos de la Candelaria, pues en esta ocasión el restaurant Xilo, organiza el tercer festival del tamal y el atole, con una presentación de bailables folclóricos y muchas actividades para conocer más acerca de esta tradición. Te dejamos el link de la página donde podrás checar el itinerario, https 2.2 barra barra bit.ly barra 2 Culfep 4 en el restaurante, El Silo, ubicado dentro de Xochitla Parque Ecológico y solo estarán el 2 3 y 4 de febrero de 9 de la mañana a 5 de la tarde horas y alicha. Aparicio declaró que, Roma, le ha dado fama, pero no una fortuna como muchos imaginan insurgentes para los que prefieren optar por alimentos libres de origen animal, realizarán la feria del tamal vegano, con opciones súper saludables y sabrosas. Y en caso de que tu apetito pida algo más que tamales, esta feria te ofrece pasteles, hamburguesas, quesadillas, chocolate artesanal, atole y mezcal. Se pondrán en explanada del Monumento a la Madre, Insurgente Sur Esquina con James Sullivan del 01 al 3 de febrero, de 10 de la mañana a 7 de la tarde hora Santa Catarina. También en Coyoacán pero ahora en el mercado de Santa Catarina, dedicarán unos días para su edición de tamales típicos envueltos en hoja de platano o de maíz. Puedes deleitarte con sabores como piña, chocolate, queso con frutas y también tamales veganos. Todo esto mientras encuentras productos de diseñadores mexicanos. Recuerda que están ubicados en Francisco Sosa 171, del Carmen y estarán el 2 y 3 de febrero de 11 de la mañana a 8 de la tarde hora si Iztapalapa la macro plaza de Iztapalapa, realiza la octava feria del tamal donde se reúnen expositores de Guerrero, Oaxaca y Puebla. Lo interesante es que habrá más de 200 sabores distintos. No puedes dejar pasar los tamales de charales, los canarios, las guajolotas, y los clásicos como los verdes, terrajas, mole, dulce, chile guajillo, tres quesos y muchos otros. En la macro plaza Iztapalapa, explanada de la alcaldía, San Lucas, del 1 al 3 de febrero de 8 de la mañana a 8 de la tarde horas. AUC ¡Gracias! ¡Gracias!